Muchas gracias. A nombre del coordinador de diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y del mío propio recibo un cordial saludo, estimado presidente Marco Cortés, el coordinador de senadores, Julian Rementería, los compañeros del SEM, y a las y los representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. En la nueva conformación del Congreso de la Unión, en particular en la Cámara de Diputados, Acción Nacional asumió la responsabilidad de ser una oposición responsable, legislando a favor de los mexicanos. En el inicio de los trabajos de esta legislatura, se logró establecer al interior de la Junta de Coordinación Política un espacio de diálogo respetuoso que se tradujo en la construcción de acuerdos por consenso de todos sus integrantes y que se plasmó en lo que se llamó el Acuerdo Fundacional de la Legislatura, consistente en que Morena estaría al frente de dicho órgano durante los tres años, al tiempo que la presidencia de la mesa directiva de dicho órgano sería rotatoria con las fuerzas principales políticas representadas en la Cámara. Sin embargo, y de manera contradictoria a lo que se vivía al interior de la Jucopo, el grupo de Morena buscó aprovechar su condición mayoritaria para persuadir la incorporación de legisladores de otros grupos parlamentarios a sus filas, y con ello obtener una mayoría artificial y espuria, que no se obtuvo en las urnas que le permitiera asegurar el control sobre los principales órganos de decisión en la Cámara. Fue así que con esta nueva mayoría anticonstitucional, Morena aprovechó para tomar decisiones en materia administrativa, de acuerdo y de agenda en las sesiones, en demérito de la pluralidad de la Cámara, del diálogo parlamentario y de la normatividad interna del Congreso. México está viviendo lo que ya habíamos dejado atrás, un Congreso con una mayoría abyecta a los designios presidenciales, al poder casi absoluto de un solo hombre al frente del Ejecutivo. Es indispensable un Congreso fuerte y plural desde el que se puedan señalar los hierros y las virtudes gubernamentales, que fiscalice y que exija remisión de cuentas, con la legitimidad propia del actuar del poder de la nación y que sea un fiel reflejo de la pluralidad política de México expresado en las urnas. Los mexicanos construimos a lo largo de varios años instituciones democráticas que velaran por el equilibrio de los poderes y la supervisión y contrapeso del Ejecutivo. Hoy, estas instituciones parecieran un estorbo para el Ejecutivo en lugar de un pilar para la gestión pública en una república democrática. La labor que en el PAN hemos emprendido desde el 2018 ha sido la de cuidar a las instituciones y procurar blindar al país de las intenciones autoritarias del poder. Lamentamos que el titular del Ejecutivo no haya querido dialogar con el Legislativo. En tres años, solo se tuvo un encuentro con los coordinadores parlamentarios, aún a pesar de las múltiples ocasiones en que advertimos la necesidad de encuentros para alcanzar los consensos en diversos temas. El Legislativo ha dejado de ser contrapeso del Ejecutivo. La función de control por parte del Congreso se ha dejado a un lado. En el PAN hemos votado en contra de todo aquello que hemos considerado va contra de México. Es el caso de las figuras de los superdelegados en los estados, una Fiscalía General a Modo, el Banco del Bienestar o el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, la creación del Insabi y la cancelación del Seguro Popular, la reforma del Poder Judicial, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Hidrocarburos y la Reforma Educativa, entre otros. El grupo mayoritario trató de proteger a los funcionarios públicos citados a comparecer y a rendir cuentas a la Cámara. Muchas sesiones de comparecencia fueron suspendidas o aplazadas. Otro instrumento de control parlamentario son las preguntas que el Legislativo hace cada año al Ejecutivo con motivo de su informe de gobierno. Dichas preguntas también fueron desestimadas para su presentación por parte del grupo de Morena y sus partidos satélites. De igual forma, nos manifestamos en contra de iniciativas y propuestas del Ejecutivo que nos han parecido regresivas o simples despropósitos. Caso concreto, los tres paquetes económicos que nos correspondió discutir, en los que encontramos severas deficiencias de materia de gasto público y de ingresos. Condenamos la intimidación y la amenaza a la Auditoría Superior de la Federación, órgano de la Cámara de Diputados, cuya labor es esencial en el cumplimiento de los objetivos de control y fiscalización de gasto público. Lo que queda claro después de estos tres años es que el Presidente de la República no dialoga, no negocia, no acuerda, no busca mecanismos para llegar a consensos, ya sea por incapacidad o por carecer de un talante democrático y republicano. Estamos ante un gobierno que no está dispuesto a ser evaluado, un gobierno que no está dispuesto a rendir cuentas de sus acciones, un gobierno autocrático que busca aniquilar sus contrapesos y hace a un lado a quienes no se someten a sus determinaciones. De manera puntual, el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó sus agendas legislativas para cada periodo de sesiones. En dichas agendas establecimos lo que para nosotros eran prioridades para atender en materia legislativa, más de medio centenar. Lo que encontramos fue por parte del Ejecutivo un conjunto de ocurrencias que fueron avaladas por su mayoría parlamentaria. Debemos destajar nuestra firme oposición al Plan Nacional de Desarrollo que el Presidente de la República presentó ante la Cámara de Diputados. Se trató de un manifiesto ideológico elaborado al vapor y cuya mejor promesa de futuro para México fue la añoranza nostálgica de un pasado autoritario, una economía estatizada y un presidencialismo omnipotente. En el PAN actuamos con la conciencia de que México necesita un cambio de paradigma, especialmente en materia de desigualdad y de combate frontal a la corrupción. Nosotros pensamos en las libertades iguales, individuales, económicas, políticas. Creemos en el federalismo y en el Estado como agente regulatorio, mientras que Morena y quien hoy gobierna creen en el Estado controlador, en el centralismo y en coartar las libertades como la de expresión. Para el PAN fueron tres años de proponer iniciativas a favor de México. Menciono algunas de ellas. Fortalecer los mecanismos de alerta de género y tipificar el hostigamiento sexual. Aumentar la pena de prisión al delito de violencia familiar. Paridad de género en cargos de elección popular. Mecanismos de sanción por violencia política en razón de género. Incrementar sanciones por conducta en contra de personal médico. Regulación y promoción del teletrabajo. Garantizar subsidios para que las familias puedan mejorar su vivienda. Garantizar refugios para víctimas de violencia. Y la Ley General de Educación Superior, entre muchas otras. Se trató de una legislatura atípica en materia de resultados. Desde el inicio de la legislatura, sabíamos que nuestros principales logros se centrarían, más que en la aprobación de nuestras propuestas, en la contención de temas y ocurrencias del Ejecutivo. Así como la defensa de las instituciones democráticas. Quiero destacar aquí el procedimiento que establecimos entre todos los grupos para lograr la selección de cuatro nuevos consejeros en el INE. Considero que este ha sido el más importante acuerdo político que construimos en la 64ta legislatura. La agenda presidencial fue avalada sin cambiarle ni un punto ni una coma. La mayoría parlamentaria se ajustó de forma ciega e irracional a los designios presidenciales sin un mínimo de crítica, mucho menos de autocrítica. El 26 de agosto del 2019, los grupos parlamentarios del PAN, PRI, MC y PRD en la Cámara de Diputados dimos a conocer que conformaríamos un bloque de contención que denominamos G4 ante la actitud de imposición y la lealtad ciega a los designios presidenciales por parte de los grupos de Morena y sus aliados. Los grupos que conformamos el G4 manifestamos nuestra intención de generar gobernabilidad al interior de la Cámara de Diputados y que los órganos de gobierno adoptaran resoluciones basadas en la pluralidad y en el reconocimiento a los grupos minoritarios. La presencia de G4 sirvió para demorar algunas decisiones y llevarlas al terreno que usted conoce de la opinión pública. La agenda de contención hizo notar el papel importante de la oposición al interior de la Cámara de Diputados para hacer valer, por ejemplo, el acuerdo sobre la rotación anual de la presidencia de la mesa directiva, así como la controversia constitucional ya mencionada por el senador Julian sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Para nadie es un secreto que en estos años entraña características de una singularidad no vistas. La aparición de la pandemia del COVID-19 en el mundo lo transformó todo, costumbres, rutinas, convivencia, actividad económica, educación y la misma existencia del planeta. La actividad legislativa no pudo ser la excepción. La operación del Congreso de la Unión y en particular de la Cámara de Diputados sufrió profundos cambios para poder funcionar de manera presencial y también de forma virtual. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional fue clave para este desarrollo. Lo que buscamos a lo largo de la legislatura fue que en la Cámara de Diputados hubiera el máximo espacio de deliberación de México, que se dieran condiciones necesarias para transitar a la máxima transparencia posible. Quisimos hacer del Parlamento abierto una caja de cristal en la que el ciudadano pudiera ver todo lo que aquí ocurre de manera directa, de manera clara, pero Morena y sus aliados no lo permitieron. Muchos de los temas más relevantes en la discusión parlamentaria no contaron con este ejercicio de Parlamento abierto y si lo hubo, la principal característica fue que no lograron su cometido. Lo que ocurrió fue que se escucharon las voces expertas, pero ninguna se atendió. Ninguna de las expresiones de los foros de discusión pública fue tomada en cuenta para reconducir el trabajo legislativo. Para Morena y sus aliados, lo único que vale es la palabra del presidente y el total desprecio a las voces ciudadanas. Es cuanto, presidente.